Fue una trampa la que me tendió el destino Por jugar con la ilusión de que él me amaba Por mi culpa ella se fue por mal camino Y sufriendo con el alma destrozada Ya muy tarde fue cuando me daba cuenta Que sin ella mi vida no valía nada Cuantas veces ella siempre me decía Ojalá y que nunca te enamores Porque vas a sentir en ese día La tristeza que provocan mil dolores Yo que nunca había pisado una cantina Que a brindar por mis múltiples errores Me senté por un lado de la barra Y pedí y me sirvieran un tequila La sorpresa que de pronto me llevaba Fue la hermosa mujer que me atendía Era la que tanto un día despreciara Y entre llantos me brindaba una sonrisa Y no pude decirle ni una palabra Ese día arranqué todo mi orgullo Su silencio me daba una cachetada Me pegó en el corazón No miras que duro Solo al verla se me destrozaba el alma Fue mi culpa por no aceptarle en mi mundo Cuantas veces ella siempre me decía Ojalá y que nunca te enamores Porque vas a sentir en ese día La tristeza que provocan mil dolores Yo que nunca había pisado una cantina Que a brindar por mis múltiples errores